¿Cuál de los muñecos quiere, Nela? Yo no quiero. Pero a usted le gustan los muñecos. No. Mire. A mí me gusta este. Ok, entonces esta muñeca de aquí. Venga. Vea esta, ¿para qué duerma usted con la muñeca? No. Vea. Con esta sí duerme. Pero usted dijo que quería una muñeca. Usted dijo que quería una. Ok, entonces esta. Así. ¿Para qué duerma? Yo que quería comprarle una muñeca. Oh, ya sé. Esta, vea. Esta. ¿Para qué duerma? Vea esta, para pintarla así en el cuarto allá. Que duerma así. Oh, vea qué linda esta. Melanie, yo la compro esa. ¿Quiere esa? No. Ay, yo que quería comprarle. Qué lástima. Yo quería comprarle esa, Melanie. Vea, aquí hay otras. Vea este bebé. Vea, qué lindo este bebé. Nena. Vea. Abrácelo. No. Este es un brain. Este es un brain.